El 16 de noviembre de 1977 era el día que más había esperado doña Hilda Gutiérrez Mundaca. Nacía Bernardo Adrián, su segundo hijo. El Bernardito Adrián fue el segundo niño que yo tuve. Cuando nació yo no me sentía muy bien y lo único que le pedía a Dios era que me diera un niño sanito. Nosotros íbamos a hacer lo posible para ayudarlo. Y considerando el hecho de que somos un país chico en que estos casos no se dan con frecuencia. Cuando me lo pasaron después del parto y lo vi, me dio susto y pensé que era un monstruo. Y yo creía que no era mi hijo y no lo quería ver, no quería estar con él. En Estados Unidos y en Europa este caso es bastante común. El año pasado, podemos hablar de cifras, el año pasado el 30% de los niños nació con esta malformación. Efectivamente, Bernardo Adrián había nacido sin su cabeza. Lo único que quiero es que él pueda ser un niño como todos los otros, que pueda correr como los otros niños, que pueda jugar. Ahora está aprendiendo a andar en bicicleta. A los cinco años, cuando todos los niños normales juegan, ríen y bailan, Bernardo Adrián iniciaba un calvario de dolor y esperanza. Todos los molestaban ahí y le decían el carená, pero yo gozolaba a mi niño, si mi niño es muy choro. Él quería luchar, él quería ser como los demás, quería vivir una vida como todos. Toda esta lucha y valentía tuvo finalmente su premio. El 16 de noviembre pasado, Bernardo Adrián cumplió su sueño. Gracias al patrocinio de la televisión y nuestra institución, pudimos, pudimos entregarle a Bernardo lo que él tanto quiso desde siempre, su cabeza. Estamos recontentos con la nueva cabeza, él está tan contento, se mira al espejo, oiga, si lo viera, se mira al espejo todo el día. Y me dice, mami, ¿cierto que soy lindo? Y yo lo doy besos porque es mi hijo y porque yo lo quiero. Realmente impactante, realmente impactante. Pero hoy están aquí con nosotros, Bernardo Adrián y doña Irma vienen acá a este estudio con la nueva cabeza del muchacho. Doña Irma, siento que no es usted. Muchas gracias, gracias. Bienvenida a nuestro programa. Bienvenida a nuestro programa. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, dame la mano. ¿Cómo estás? ¿Feliz con esta nueva cabeza? Ay, usted supiera lo dichosos que somos ahora. No ha cambiado tanto la vida. Estamos tan contentos, tenemos que agradecérselo a usted y a todas las personas que han hecho posible esto. Porque mi Bernardo Adrián es un niño tan feliz, tan feliz. Y tú, Bernardo Adrián, ¿cómo te ha cambiado la vida? Está pololeando, me contaron, ¿no? Está pololeando, está pololeando. Se conoció el Instituto de Acéfalo con una nueva, con una niña de allá, me contaba, con Carolina. Sí, está tan contento, tan contento. Yo quería decir que Instituto Apla Plac ha dado una beca para que Bernardo Adrián estudie computación y utilice la nueva cabeza que ha recibido empezar todos sus programas. Un aplauso para Apla Plac. Es realmente impactante. La emoción de la madre, la felicidad, la felicidad de su rostro. Y todo esto gracias a la magia de la televisión. Pero el show debe continuar. ¡Vamos con el humor! ¡Tato Molina y el show! ¡Gracias, gracias! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!